Buenos días, señor presidente. Bueno, en el ver este vídeo, venida la carne de gallina, es maravilloso, ¿verdad? Deseo agradecerle, señor presidente, por la invitación para participar a esta importante conferencia de prensa dedicada a la recuperación del patrimonio cultural mexicano sustraído ilegalmente. Le dirijo también un saludo especial a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que en días pasados tuvimos el honor de hospedar en Italia, fortaleciendo aún más los lazos entre nuestros países a los que nos gusta llamar dos superpotencias culturales. La cooperación bilateral vive un momento especialmente feliz. Recientemente realizó una visita a México el comandante general de los carabinieri, el general Teo Luzzi, que permitió profundizar nuestros vínculos en el sector de la protección del patrimonio cultural con nuevas iniciativas de capacitación de la Guardia Nacional y del INAH. El general Luzzi anunció además la histórica apertura en la Ciudad de México de una agregaduría militar de Italia que será encabezada por un oficial de los carabinieri, lo que se reflejará también en nuestra cooperación cultural. Esperamos también reforzar aún más nuestra colaboración en el marco de la UNESCO, ampliando nuestra alianza en defensa de los patrimonios culturales de otras naciones. Italia, así como México, está profundamente convencida que el patrimonio cultural constituye una parte integral de la identidad de toda nación. Nos reconocemos perfectamente en el eslogan acuñado por su gobierno, mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Es importante subrayar que esta es únicamente la última de una serie de restituciones que se han realizado en los últimos cinco años, que han permitido devolver a México más de mil piezas ilegalmente exportadas hacia nuestro país y seguro no será la última devolución. Este extraordinario resultado es el fruto, por un lado, de la notable capacidad y dedicación de los carabinieri, tutela del patrimonio cultural que actúan sobre la base de una de las normativas más avanzadas a nivel mundial en materia de la lucha contra el tráfico de los bienes culturales. Pero, sobre todo, un resultado de tal magnitud no se habría podido alcanzar sin la excepcional colaboración entre nuestras respectivas autoridades. Quisiera mencionar, por el lado de Italia, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por el lado de México, a la Secretaria de la Cultura y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Guardia Nacional. Por lo tanto, me uno al presidente y a la secretaria Frausto para felicitar una vez más a todos los actores involucrados en esta maravillosa operación que honra a nuestros países y a las extraordinarias culturas milenarias que nosotros representamos. Gracias. Gracias.